La Nueva Era te ofrece gran variedad de ropa casual, formal y deportiva. La Nueva Era, las últimas tendencias en la moda masculina. Oye, si alguna vez ahorrar ha sido más importante que nunca, debe ser en estos días. Y oye, si alguien te ayuda a lograr ahorrar más es Walmart. Están contigo con todo. Siempre tienen los precios más bajos que tanto te encantan. Y como ñapita, cientos de nuevos rollbacks, chequéate. Contigo con todo para la comprita. Contigo con todo lo que necesitas. Contigo con todo para cualquier invento que tengas. Y lo mejor, que en Walmart lo consigues todo en un solo lugar facilito. Así que ya sabes, date la vueltita. No olvides tu mascarilla. Y disfruta de cientos de rollbacks y precios bajos. Walmart, nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. Así es que se goza pa'lante y pa' atrás.